No hace mucho me encontré con esta situación en un trabajo. Se trataba de un documento con varias tablas, créeme, bastantes tablas, donde en cada celda aparecían cifras con decimales, paréntesis y notas al pie, asteriscos. La idea era formatear cada una de las tablas de tal manera que se vieran bien. En este video voy a mostrar la forma más sencilla de aplicar una alineación correcta y visualmente agradable a tablas con este tipo de formato. Si te ha ocurrido lo mismo, sabrás que no es nada fácil alinear las cifras en una tabla. Por ejemplo, si alineamos al centro estas columnas, el resultado es este. No se ve nada, nada bien. Si alineamos a la derecha, nos vemos obligados a añadir un margen derecho a las celdas. Pero en realidad eso no arregla el problema ya que, como en este caso, el ancho de las columnas no es igual. Tendríamos entonces que seleccionar columna por columna y fijar un margen derecho diferente. Aún así tenemos esta situación. Los asteriscos centrados con las cifras tampoco funcionan. La solución que encontré en el trabajo que te comenté al comienzo fue crear un estilo de celda aparte para cada una de las celdas con asteriscos. Es más, creé un estilo de celda adicional para las celdas con tres asteriscos y otro estilo para las celdas con cifras entre paréntesis. Infortunadamente, y digo infortunadamente porque ese trabajo me tomó más tiempo del presupuestado, apenas ayer, sí, ayer encontré un script que hace la alineación de texto en tablas de una manera muy rápida y sencilla. Se trata de Center Column in Table o centrar columnas en tabla. Este es otro gran acierto de mis amigos de ID Extras. Veamos cómo funciona este maravilloso script y si digo maravilloso es porque definitivamente te va a ahorrar mucho, mucho tiempo. El primer paso es adquirir el script. Una vez realizado el pago, descargas el script, lo descomprimes y lo pones en la carpeta de scripts de usuario. Te indico cómo. Abres el panel de scripts. Das clic derecho en la carpeta Usuario y activas Mostrar en Explorador, en el caso del PC, Mostrar en Finder, en el caso del MAC y arrastras el script a esta carpeta. Recuerda que no tienes que reiniciar InDesign ni nada de eso. El script está listo para su uso. Para utilizar el script abrimos el panel de scripts. Menú Ventana, Utilidades, Scripts y en Scripts de usuario, damos doble clic sobre el script Center Column in Table. El primer paso es definir si los textos van a alinearse con la primera cifra o con respecto al texto más largo. En este caso, dejemos el texto más largo. Todas las filas se alinearán con respecto a la fila con más caracteres. El texto aparece centrado, pero en realidad deberíamos dejarlo alineado a la derecha. Activamos la casilla Alinear a la derecha y bueno, hasta aquí no hay mucha diferencia con el formato manual que mostraba al comienzo, pero tenemos otra opción y es Alinear en punto decimal. Esta es una tarea que nos ahorra el trabajo de abrir el panel de tabuladores y hacerlo manualmente. Y aquí viene lo mejor. En la sección Create Write Indent, Crear un indentado a la derecha, activamos la casilla Create Audent. La primera opción, Ignorar caracteres no numéricos, que está marcada por defecto, alinea solo las cifras a la derecha, dejando los caracteres que no son números con un intentado hacia la izquierda. Adicionalmente, en este campo, podemos digitar el carácter a ignorar en la alineación, que en este caso es el asterisco. Una de las ventajas del script es que la interfase permanece abierta todo el tiempo durante la aplicación de las opciones en la tabla. Bueno, estoy seguro que este script te va a servir mucho si trabajas con publicaciones técnicas. En realidad, casi todos los programas, After Effects, Premiere, Audition, Illustrator, no vienen, por decirlo de algún modo, completos de fábrica. Son terceros quienes desarrollan estas utilidades para hacernos la vida un poco más fácil. Así que te invito a considerarlo dentro de tus herramientas para trabajar mejor con InDesign. En este mismo canal encuentras información sobre otros scripts, la gran mayoría gratuitos. Busca la lista de reproducción de InDesign en este canal y me cuentas. Si te gustó este video, pues dale un me gusta y recuerda, suscríbete a mi canal. Hasta pronto.